¡Sayao! ¡Halo con el Sayao! ¡Sayao! ¡Ramas! ¡Sayao! ¡Sayao! ¡Fragap Growló! ¡Ey! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué te harán, Dad? ¿Amar chocolate? Sí, papá. ¡Me despedí. ¿Qué? ¡De acuerdo! ¡De acuerdo! ¡De acuerdo! ¡De acuerdo, papá! ¡Me despedí! ¡Vamos! ¡Vamos! Hazlo, ¿qué es lo que pase todo el día? ¡ pengar, pero... ¡Pureás haré! ¡Es algo que la madre se despedí! ¡Pureás haré! ¡Pureás haré! ¡Coda, papá! ¡Vamos! ¡Nos estamos híptos, hermanos! ¡Vamos! ¡Te darle gracias a todos! ¡Traga mi食as, ¿verdad? ¡Vamos! ¡Le déjando! ¡¿De acuerdo, señor? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No drugs business! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que se ha hecho? 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 ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Brindauna Amade Brindauna Brindauna Amade Oh yeah Oh yeah You black women Stop talking at home It's so crucial that your family should cancel Where are you? Please see your family Bro Das are a cruel I'm alive I'm blessing it ¡Gracias! 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 ¡Gracias, por favor! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. No talk. Sokala has been. I can't tell you. Yo, yo. No. 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 ¿Puedo verlo? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Puedo decirme que estamos hablando de N. ¿Eso que me ha olvidado? ¿No me ha olvidado? ¿ los que les observamos? ¿No me ha olvidado? ¿Los hablamos, deberíamos ir de venir? ¿ those lejos del asiento de ver? La gente me ha olvidado y �ida y la gente llegó a las de que le preguntaba. ¿Por qué se le preguntaba a nosotros? Nos hablamos, ¿qué creo que le preguntaba? ¿Eso? ¿Algamos? ¿Veos un piezo de vuelta con laНАЯnza? ¿Puedo decirlo? ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. Don't, 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 Don't. ¡Suscríbete al canal! 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 Dang,ita That is it Father I was in tears I was so excited Cause in reach full hand So I so excited I was having fresh My kind Why is my thank you M甜 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, 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 no. ¿Cómo se conocí? ¡Bienven gracias a todos los amigos! ¡Bienven los amigos! ¡Mami, no me hagan mucho! ¡No! ¡No, no me hagan mucho! ¡No! ¡No me hagan mucho! ¡No me hagan mucho! ¡No! ¡No me hagan mucho! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Es no solo Sven… ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. 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 . ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahhh! ¡Tanks! 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 ¡Rana! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!